Marco Cortés, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, dijo esperar el apoyo de los guanajuatenses en la próxima elección interna del partido. Tras acudir a la toma de protesta de Ariel Corona Rodríguez, alcalde de Cortázar, Marco Cortés informó que su campaña iniciará este próximo 12 de octubre. El exdiputado federal y presidente de la bancada del PAN destacó que de llegar a la dirigencia nacional corregirá lo necesario para que el partido se vea cercano a la ciudadanía. Es una campaña que viene con mucha fuerza, hemos logrado mucha cohesión, mucha unidad, estamos hablando de la necesaria reconciliación al interior del PAN, unirnos para poder ir en la dirección correcta. Eso es lo que hoy el PAN requiere, para que podamos hacer que nuestros gobiernos den resultados y que tengamos un modelo panista de gobierno que nos haga sentir verdaderamente orgullosos a los panistas de que así gobierna el PAN y de que lo hace por mucho mejor a los otros partidos políticos. Comentó que los proyectos que tiene para el PAN es que sean los mismos militantes quienes elijan a sus candidatos a través de una democracia y un criterio de inclusión. Resaltó que la imposición fue una de las razones por las cuales se perdió la elección pasada, además de que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no estuvieron a la altura de las expectativas de la sociedad.